Tenía este vasito de café acá en mi estudio y me dieron ganas de pintarlo así que agarré los posca y empecé a hacer siluetas con una parte pintada, la verdad que no tenía una idea muy clara, simplemente me dejé llevar por los colores y finalmente se me ocurrió darle un poco más de forma a esto. Les agregué unas caritas muy tiernas a todos los dibujitos o las formas si quieren decirle así y también me animé a ponerle bracitos chicos, creo que eso lo hizo aún más tierno, estas formas con caritas y bracitos. Y bueno chicos, este es el resultado final, yo por ahí entre las formas vi un diente, no sé si lo alcanzaron a ver ustedes.